Cuando el pez se van a salir, dice ¿Adiós, saludos, caray? ¿Adiós, caray? ¿Adiós, caray? ¿Saludas? ¿Adiós, caray? ¿Adiós, caray? ¿Qué opinas? ¿Está bien? ¿Está bien conmigo? Cuando la sobra no consigo de pensar en ti Mi corazón volvió suelo Y ya no sé de mi vida Toda la boca de mi alma de mi vida enterada sin que no vivo soy una limpiedad ahora con el brinco de tu amor no es algo muy bonito quiero con el corazón marcha en el infierno pero con el control y conmigo mi amor y no es en el centro de mi corazón mi corazón mi corazón me divorció conmigo mi amor yo soy tu Dios mi querer mi corazón me divorció a la 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 e la 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 y la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!